El empate a Terrafaela fue un golpe a la ilusión azulgrana de pelear por el campeonato, aunque matemáticamente todavía tengan chances. Es muy difícil, a ver, matemáticamente tenemos posibilidades todavía, pero 5 puntos y 9 en juego es mucha la diferencia, se tienen que dar muchos resultados, porque nosotros estamos igual que Gode Cruz, el que está con 27 con nosotros, tenemos dos equipos arriba, River y Lanú, y después está Newell que está primero, entonces son muchos equipos que estamos ahí y se tienen que dar muchos resultados, entonces cuando dependés mucho de los demás quizás se hace un poco difícil, pero bueno, lucharlo lo vamos a seguir luchando, nosotros tenemos que pensar en argentinos y tratar de ganar el partido de nosotros. Trabajos físicos y con pelota para un San Lorenzo que no tiene suspendidos. Todo lo que se habla por estos días sobre arreglos e incentivaciones, el defensor de los de Boedo, Santiago Gentiletti, da su punto de vista sobre el partido ante argentinos del próximo fin de semana. Hay en todos lados incentivación, pero después directamente por ahí nunca tuve esa posibilidad, pero bueno, el fútbol se habla de muchas cosas, hoy por ahí se ensucia mucho el fútbol argentino y en equipos de Europa también pasa, no es que pasa acá solamente, pero siempre que sea para ganar, el jugador de fútbol siempre entra a la cancha para ganar, como institución, como jugadores de fútbol, como profesionales nosotros vamos a salir a ganar el partido, después bueno, nosotros no podemos estar pensando que si le ganamos a esto, se va el otro, se va aquel, nosotros tenemos que salir a ganar, a jugar el partido y tratar de sumar los tres puntos que nos acerca más a la sudamericana y por ahí nos prende ahí un poquito más en la pelea del título, tenemos que ganar porque estamos ahí arriba prendidos peleando el campeonato, por ahí, entonces por ahí no es igual la situación, es parecido en el sentido de que Independiente está peleando abajo, Argentina está peleando abajo, pero nosotros, por nosotros y por el club, nosotros el domingo tenemos que salir a ganar, nosotros necesitamos ganar, pase lo que pase, y si ganamos nos vamos a 30 puntos y nos ponemos a 2, no sé qué irá a pasar en el fútbol, porque nunca se sabe, pero bueno, seguimos teniendo esperanza y acrecentamos más la clasificación a la sudamericana. Néstor Ortigoza, después de un año en Emiratos Árabes, volvió al país y a entrenarse con sus ex compañeros, con la intención de quedarse, pero para eso habrá que esperar. Sí, le voy a quedarme, eso después se verá cuando termine el campeonato, yo me tenía que presentar, hablé con Bernie, me presenté ayer y bueno, tranquilo, contento porque ahora soy también en otra cultura diferente, acá se puede tomar mate, charlar con los compañeros, allá es imposible.